Probad y ved, historia de hoy, delante del espejo. Buenas tardes, ¿se encontrará Margarita? Pero ya no está recibiendo visita porque está muy delicada de salud. Vengo de parte de Dios. Pase, adelante. La voy a llamar. Margarita, Margarita hija. Margarita, misericordia pediste, misericordia tendrás. En el nombre de Dios, serás sana. Con mucha dificultad, retorné a mi habitación para descansar, una vez que también había dormido muy poco en aquella noche. Mi padre, preocupado, sin saber quién era la misteriosa mujer, abre nuevamente la puerta, tratando de ubicarla en su salida. Aquel sábado, yo dormí por veinte horas seguidas. Al amanecer del domingo, bajé las escaleras, sin necesidad de ayuda y con una muy buena disposición en mi cuerpo. Fui al baño para lavar mi rostro y tuve una gran sorpresa. Las heridas y erupciones habían desaparecido por completo. Sin embargo, debía ir al médico para cumplir con el programa de la cirugía impuesto unos días atrás. Mira Margarita, reviso y reviso los exámenes y esto no me lo puedo explicar. Estos exámenes en este momento están normales. Yo en realidad no tengo ninguna explicación para esto. Y aquí yo ya no tengo nada más que hacer. Así que yo te voy a dar el alta en este momento. Y aquí yo voy a escribir. Esto es un milagro de Dios. Francisco, mi hijo, estaba cambiando canales en la televisión cuando encontró algo que llamó su atención. ¡Mamá! ¡Están dando un programa de animales apocalipsis! ¡Van a verlo conmigo! Aquí el programa nos pareció una gran bendición, pues hablaba de la palabra de Dios. A partir de ese momento, seguíamos los programas del Canal Nuevo Tiempo y nos interesamos en recibir en nuestra casa los estudios bíblicos. Tuve una gran sorpresa cuando recibí en mi oficina la visita del pastor José Luis Garrido de la Iglesia Adventista de Talcahuano. Pastor, estoy muy emocionada. Nunca pensé que hacer esta solicitud en Nuevo Tiempo iba a ser respondida tan rápidamente. De verdad que me siento honrada en tener su presencia acá en mi oficina. De verdad, muchísimas gracias por venir. Margarita, mire, la radio y televisión Nuevo Tiempo se comunicaron conmigo. Me dieron su nombre y me dijeron, Pastor, tienes que ir a visitar a Margarita. Ella tiene un testimonio muy especial. Y yo estoy acá, Margarita, para ayudarle a su crecimiento espiritual y para que usted pueda conocer más nuestra Iglesia, nuestra enseñanza, nuestra doctrina, en lo que nosotros creemos, ¿no? Y la idea es que yo pueda ayudarle un poquito a desarrollar su fe a través del estudio de la Biblia. Es por eso que estamos acá presentes. Le estamos ofreciendo esta linda oportunidad para que usted pueda afianzar su confianza en más de las promesas del Señor. La respuesta no demoró mucho tiempo. Recibí la invitación para ir a la Iglesia por primera vez. Claro que para mis padres evangélicos no era una buena noticia, pues después de muchos años asistiendo a una Iglesia pentecostal, mi hijo y yo estamos entrando por primera vez en una Iglesia adventista. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración.